El Rotary Club Tandil Norte está organizando, espero no equivocarme, si no las chicas me van a corregir, un concurso alumno solidario 2018. Las habíamos presentado a la doctora Cristina Monteavaro, quien es presidenta del Rotary Club Tandil Norte, Alicia Solana, secretaria, y Nilda Fernández, conocida y amiga de la casa del servicio a la comunidad del Rotary Club Tandil Norte. ¿Quién quiere empezar? Bueno, Cristina, a ver, contanos de qué se trata esto. Bien, bueno, nosotros, buenas tardes a todos. Nosotros, generalmente, nuestro club todos los años hacía un reconocimiento a aquel estudiante que tenía una asistencia perfecta, ¿sí? Eso fue tradicionalmente lo que reconocía, digamos, en las escuelas secundarias. Bueno, este año cuando nos planteamos justamente hacer la solicitud a las escuelas, pensamos que quizás la asistencia hoy en día no tiene tanto peso, o sería un reconocimiento al que tiene mejor salud, digamos. Sí, entonces, sí, hoy en día los chicos, los estudiantes, por ahí, si tienen alguna prueba o no, dejan un día, no van. Entonces, decidimos por qué no cambiar, digamos, el objetivo de reconocimiento al estudiante y ya que es una organización de servicio y siempre nuestro principal lema es dar de sí antes de pensar en sí, dijimos, ¿por qué no hacer un reconocimiento a la solidaridad? Me encanta. A aquel estudiante o aquel grupo de estudiantes que tengan una acción solidaria, ¿sí? O que tengan un proyecto solidario. Y, por supuesto, detrás de ese equipo de estudiantes o de alumnos estaría la escuela, ¿no? Bien. Por lo cual, decidimos entonces lanzar este concurso. Me encanta el alumno solidario y resaltar esta beta. Contanos, Alicia, bueno, ¿cómo hicieron para poder elegir o cómo hacen para poder elegir? Bueno, primero mandamos todas las bases y condiciones a todas las escuelas secundarias privadas, estatales del distrito. Es para secundario. Bien. Se puede postular un alumno, varios o todo el curso, porque hay cursos que hacen muchas acciones solidarias. Eso lo propone, digamos, el directivo, el docente, incluso sus compañeros. Las bases son muy sencillas, tienen que mandarnos a la sede nuestra el nombre del alumno o los alumnos, la escuela que pertenecen y la acción solidaria a lo que hacen. Extendimos la fecha hasta este viernes 16, la entrega, porque nos pidieron los colegios, están muy tapados con las integradoras, muchas cosas. Pero ya hemos recibido varios, tienen un premio, todos los chicos van a tener un diploma de reconocimiento por esta actividad. Y bueno, a ver, un primer y segundo premio por, digamos. Bien, bien, bien. Nilda, bueno, me encanta este cambio y ojalá esto se replique en otros Rotary, ¿no? Sí, seguro. Eso está muy, muy, pero muy, muy bueno. Bueno, fue una iniciativa de la Presidenta, realmente, acá con Alicia, que se pusieron a trabajar muy fuertemente. Y nos sumamos todos nosotros, te quiero decir que somos un equipo, las caras visibles en este momento somos nosotras tres, pero somos un equipo de gente que estamos trabajando, bueno, lo venimos haciendo hace muchos años. Si vos me permitís, yo quisiera nombrarlos a todos, los que integramos Rotary y Tantín Norte. Está el señor Santiago Calvo, el doctor Alonso Frías, me traje un machetito porque tengo miedo de darme, ¿no? El doctor Oscar Granato, el contador Osmar Susbiela, el doctor Hugo Solana, bueno, la doctora Cristina Monteavaro, la señora Mercedes Elizondo, la señora Mercedes Fuentes, la señora Alicia Solana que nos acompaña, la señora Teresita Jauregui también, la señora Silvia Lanuse, la señora Sandra Matano y una nueva integrante, muy nuevita, nuevita, de hace muy poquitos días, la señora Yvonne Dip, que es una joven que viene del sur, de Santa Cruz, y llegó a Tandil, se contactó con una asocia del club y inmediatamente se sumó a nuestro grupo. Así que, bueno, eso se los quería comentar porque es importante, no somos solamente nosotros, y también esto, quiero decirles que está declarado de interés municipal, ha sido declarado recientemente en el Consejo Deliberante, de interés cultural y educativo, esta jornada, y el evento que se va a realizar, la entrega de diplomas y demás que vamos a hacer, lo vamos a hacer el 7 de diciembre y lo vamos a hacer en el Salón Blanco de la Municipalidad. Viernes 7 de diciembre, 19 horas, así que quedan todos invitados para que nos vengan a acompañar. Y si alguno todavía no ha mandado, que se apuren porque hasta el viernes hay tiempo. Yo lo que quería decirte, está el 8 de octubre, es el Día Nacional del Alumno Solidario, nosotros nos entregamos, claro, nosotros nos pusimos justo a hacer en octubre, insurgió, o sea, el año que viene la idea nuestra es hacerlo con más tiempo y ese día entregar el premio o la distinción. Les digo que me encanta esta idea, me encanta el cambio de esta idea y ojalá se replique en otros Rotaris de otros lugares que hay en todo el país, va en todo el mundo en realidad, en todo el mundo me parece muy bonito. ¿Algo más, chicas, que quieran? Les agradecemos profundamente esto porque para nosotros es muy importante, yo siempre digo que sin ustedes no podríamos hacer un montón de cosas, bueno, y difundir esto es más que importante. Así que muy agradecido. Hay gente que por ahí no sabe. Exactamente. Que no nos conoce además, inclusive, bueno, estamos visibilizando Rotaris, como dice nuestra Presidenta. Bueno, muchísimas gracias, gente, realmente, no realmente agradecidos. Gracias, chicas, a ustedes, la doctora Cristina Monteavaro, Alicia Solana, Nilda Fernández contándonos sobre este concurso, alumno solidario 2018 con esta vuelta de tuerca que le han dado a este premio. Me encanta.